espero le hicieran caso al cenito del pasado porque tenemos el mejor deck de la caja posiblemente el mejor deck en estos momentos o bien le hacemos un nuevo vídeo de yugioh duelings continuamos con los decks de la nueva caja esta vez con el deck de agentes que como mencioné en el directo del pack opening y también en el vídeo de la caja sentía que este deck era el que iba a ser el mejor ya que era el que mejor se movía de todos y es que si la habilidad le da una muy buena jugabilidad así que aquí les presento el deck pero antes de explicar las cartas les recuerdo que después de la primera semana de la casa estaremos sorteando una moneda sexual a un suscriptor afortunado pronto le sacaré el videíto así que esténse atentos entonces primero que nada la habilidad afinación en el cielo recuerden para obtener las nuevas habilidades se van a misiones de fase luego a la última pestaña en permanentes y luego pueden filtrar por habilidades ahí encuentran todas estas sólo se puede usar el segundo y tercer efecto de estabilidad una vez por turno el primero es una restricción no podemos invocar monstruos de modo especial excepto agentes y perión o monstruos de sincronía o normales entonces nuestros sin cross pueden ser lo que sea ahora sí los de una vez por duelo digo por turno perdón manda hasta dos monstruos el agente de tu deck al cementerio y añade el santero en el cielo a tu deck desde fuera del deck después puedes usar el siguiente efecto baraja un monstruo y perión o un monstruo normal de tu mano al deck y añade un monstruo agente o imperio desde tu deck a tu mano pues generalmente regresamos una bola o en todo caso que no tengamos nada para empezar regresamos un ipen y el otro es baraja un monstruo de tu cementerio al deck elige hasta dos monstruos ada en tu campo y esos se tratan como cantantes muy bueno para hacer tus sincronías entonces lo ideal lo que casi siempre vas a estar mandando al cementerio van a ser los agentes venus porque por ejemplo los vas a poder revivir con el neptuno por eso es que konami hizo esta carta ur gracias a que la habilidad le iba a ser un muy buen juego ya con esto podemos empezar a spawnear las bolas místicas podemos spawnear dos a activar habilidad también poderlas convertir en cantantes luego empezar a hacer sincros hacer sincron 5 con esta luego pasarte a 7 en todo caso y así sucesivamente pero también tienen aún más jugadas tenemos las dos cartas que salen dentro del anniversary box para los que ya habían tachado el anniversary como la peor caja que no vale para nada pues bueno ahora tenemos que es la caja que más está abriendo aparte de la nueva caja gracias a lo que es este deck este nos puede buscar cualquier monstruo agente y el imperio se puede invocar de manera especial desterrando un monstruo agente en mano campo o cementerio el segundo monstruo que tiramos al cementerio también nos puede servir para eso ya este una vez por turno podemos cerrar un monstruo de luz ada en el cementerio para destruir una carta en el campo y bueno si tenemos el santuario en el cielo podemos usar este efecto dos veces por turno este al ser desterrado nos puede buscar el santuario en el cielo entonces básicamente podemos desterrarlo con este y ahora si tenemos el santuario en el cielo igual muy parecido el nuevo monstruo majestad hiperión vamos a invocarlo desde la mano cementerio desterrando un monstruo agente en la mano campo cementerio y podemos traer un monstruo ada de la mano o cementerio seleccionar una carta en cualquier cementerio y desterrarlo no es tan guau pero a veces contra algunos decks es muy bueno pero generalmente lo vamos a usar más que nada porque se revive por sí solo y para hacer el sincron 10 al tener una de las bolas convertirlas en cantantes listo podemos hacer nuestro sincron 10 amo fulgor hiperión el cual este podemos copiar el efecto de un monstruo desde el extra de de igual se puede de la mano y del deck pero casi siempre lo hacemos desde el extra de carta voy a decir cuál es y también tienen el efecto rápido de que cuando se activa una carta o efecto podemos desterrar un monstruo ada desde la mano cementerio para seleccionar una carta en el campo y desterrarla es un poco parecido a otro monstruo que teníamos antes no recuerdo qué onda pero bueno no niega simplemente es una pequeña disrupción extra que tiene y de ahí en fuera creo que del deck principal nada más nos queda el invícil el cual dependiendo del monstruo que se expliquemos podamos negar todas las cartas de magia o todas cartas de trampa que siempre van a ser las cartas de magia eso es lo más importante y también la otra carta muy buena para este deck es el rompedor de invocación estas dos son las dos cartas que están haciendo más destrones está en la main face cuando el jugador en turno hace tres invocaciones se acaba el turno entonces está un poco difícil jugarle contra todo eso estoy seguro que si le hacen algo al deck serían a estas dos cartas creo que son las más propensas y más porque son antiguas pero bueno vamos al extra deck primero que nada se me dio a mencionar en la carta que copia el amo imperio generalmente va a ser esta ya que nos permite buscar otra carta al descartar una carta buscamos el santuario o una carta que especifique el santuario más que nada es para eso igual de los sincros que puede hacer el deck podemos hacer primero que nada los caballeros infernobles para luego pasarnos a un 5-7 como el dragón ad antiguo el cual nos puede destruir nuestro santuario en el cielo una vez que ya hayamos hecho nuestras jugadas con el santuario bueno los que necesiten el santuario en el campo destruirlo y ya con eso buscamos esta carta por eso es que es muy bueno en el deck porque es buscable y luego ya tenemos aún más cantantes nivel 2 podemos pasarnos ahora al otro infernoble y este ya se puede equipar con otra cosa para poder destruir otra carta igual tenemos otra opción de sincro 7 e igual tenemos del mismo deck el plutón es básicamente un book of moon con patas puede voltear un monstruo boca abajo pues es otra disrupción que tienes con este deck el deck por sí solo que siempre quiere dejar a esta y junto con esta digo por si no tienen las demás cartas lo bueno es que en el mismo en la misma caja sale en estos dos güeyes pero si no tienen todos los demás sincros no se preocupen no lo necesitan por lo que trae la cajita lo pueden armar para el deck más o menos es caro pero más que nada por esta carta es el único que realmente es cariñoso el ur de la caja todo lo demás pues bueno por la anniversary pues la verdad es que es bien poquito lo que gastas por dos cartas muy buenas para el deck y las estables ya saben que se pueden cambiar por lo que ustedes deseen pero bueno ahora sí nos pasamos a las repeticiones quería agradecer a arcturus el clan divine comedy por toda la repetición les dejaré su enlace de twitter en la descripción para que vayan y lo sigan ahora si lo dejo con esas repeticiones que se diviertan vamos al primer duelo estas primeras cuatro repeticiones es de rey de duelos es antes de que se reiniciar el pvp y las últimas dos van a ser de cuando ya se reinicia el pvp por lo tanto todo el mundo estaba en platino vale vamos a ver se enfrenta creo que a otro de que igual no vi la habilidad pero bueno ahí empieza y tira el cementerio esta y la de tierra lo regresa a un imperio convoca esta busca la de nivel 3 descarta para poder revivir activa efecto para 500 para poder hacer la primera invocación el de tierra ya es un cantante por lo tanto podría ser un sincro probablemente no tenemos sincro 4 pero si podemos hacer el link la engluna activa su efecto tira otro monstruo al cementerio activa efecto esta invoca otra bola y ésta se revive al quitar al link vale y cambia dos a que sean cantantes y ahora si puedo hacer el sincro 10 activa efecto tira al buscador activa efecto busca otra vez las dos bolas recuerden ya ha sacado antes varias bolas pero como regresó una carta al deck preso una de las bolas para retirar otra venus para poder buscar otra carta ahora si hace del sincro 5 activa efecto destierra para poder invocar de manera especial al 3 busca el campo gracias a que desterró el neptuno hace otro sincro hace otro sincro hace la antiguo activa el campo lo destruye ya con eso recupera mil y ya tiene otro campo activa efecto se revive hace otro sincro 5 hacia el plutón activa la carta de magia para poder recuperar pagando otros mil puntos de vida recuperar el destierro y recupera otro monstruo desde el cementerio activa efecto del hada invoca otro monstruo para poder hacer otro sincro miren nada más ese campo hace el infernoble como se llama emperador carlo y aparte deja esto entonces si es otro otro de estos los tiene el campo para impedir hacer más de dos invocaciones tiene un libro de la luna tiene para desterrar y tiene también para poderse equipar con este y luego destruir otra carta pues tiene un montón de cosas en campo está muy difícil que puedan hacer algo activa habilidad regresa una carta para buscar otra se invoca al amo hiperión por su propio efecto pero le hace un libro de la luna antes de que se pueda hacer de algo hace un neptuno revive al venus activa efecto saca otro monstruo y como ya es el tercero acaba el turn y listo prácticamente ya no iba a poder hacer nada estaba muy difícil es que si deja un campo demasiado opresivo este de vámonos al siguiente duelo una racha de 7 contra una racha de 11 los pecas vamos a ver empieza él tira el cementerio esta vez tira estos dos vale porque ya tiene una neptuno digo una venus perdón en la mano invoca dos bolitas hace link activa efecto tira el otro imperio invoca la otra bolita neptuno revive al de tierra afinación regreso una bolita y ya hace sincro 5 plutón reviva el otro saca el campo voy a hacer el sincro 10 amo fulgor imperio activa efecto tira eso para poder buscar otra cosa es que tenía las dos venus en la mano activa la carta para poder recuperar el monstruo 3 y aparte a no hay ganar recuerdo de ser entrar en el cielo y hasta ahí lo deja vamos a ver rebelión tira dos monstruos y saca la carta de trampa se destierra para poder buscar monstruo se revive por sí solo porque se desterró un monstruo y ésta se invoca de manera especial le hace un plutón pero aún no ha invocado nada aparte tienen refuerzos del ejército se invoca otro de manera especial ojito todavía no ha invocado nada hace el primer exit activa efecto va a destruir se activa su efecto va a desterrarle de una vez se activa el efecto busca una carta de trampa y lo bueno es que si le logró destruir esta cosa y nada más logra colocar dos monstruos activa efecto se invoca de manera especial sacrifica para destruir otra carta amo imperio destruye carta boca abajo neptuno revive y ya tiene otro monstruo como tiene el santuario lo pudo hacer dos veces así que gg's easy peasy tenía un chingo de ataques ahí con cualquier dos ataques que hiciera ganaba el duelo ni siquiera el anterior tir 1 puede contra este nuevo deck siguiente duelo esta vez contra un varis contra unos rockets esta vez vamos segundos porque la mayoría dice que el deck no puede ir segundo pero sí sí puede ir segundo enlace borre carga enseña un monstruo para tirar otros dos tira el cósmico y busca al borre también tira un borre ok entonces busca la carta de magia de ritual carta de magia primero para sacar a este para luego hacer el ritual y poder activar el efecto de tracer tracer destruye esa carta y ahora sí puede sacar otro monstruo y ese mismo monstruo lo usó para el ritual vale ya tiene ese borre carga dragón espiral se revive y ya puede hacer el link 2 hizo a este casi nunca haces a este porque nada más tienes uno pero este boy tiene dos copias saca otros dos monstruos hace el link 3 de una vez y hace el dragón carga rápida afinación tira el cementerio regresa de una carta para buscar otra tierra puede buscar pero este boy lo va a destruir de todas maneras no niega nada más lo destruye neptuno activa ese efecto para poder e invocar a tiene a venus en la mano vale saca dos monstruos hace el primer link luna activa el efecto para poder negar pero también de una vez aprovecha el monstruo y lo destruye para poder sacar a otro monstruo afinación lo convierte en cantante 5-5 neptuno neptuno voltea no sé para qué lo quiso voltear pero bueno ya había activado el efecto saca el campo también saca el hada antiguo invoca al venus de manera especial al otro venus ah son dos venus ok vale no sé que se llamaba venus también saca el otro campo saca el rompedor de invocación y así lo deja nada más destruir a otro monstruo reinvocan le hace lancea para que no pueda desterrar nada habilidad se invoca solito un monstruo link 2 que es la otra copia del link 2 que habíamos visto antes destruye una carta para poderse recuperar explota cohetes el espiral se recupera y hasta ahí ya sabía de que no iba a poder hacer mucho porque nada más iba a poder hacer una invocación más digo según yo la invocación que hizo la habilidad no contaba pero bueno ni idea de todas maneras fue en realidad victoria por límite de tiempo se le acabó el tiempo como que le pensó mucho ahí pero si si quieren ver cómo se juega realmente el deck de rockets ya con las nuevas cartas tengo un muy buen deck en el canal se lo recomiendo muchísimo es la versión de un campeón de la kc vamos al último duelo antes del reinicio del pvp creo que es contra otros agentes es otros agentes vale vamos a ir un poquito más rápido le hace lancea desde un principio no puede desterrar ojito tiene que buscar la forma de hacer las cosas tira dos monstruos venus me parece sí para poder recuperar pero aparte también le hace el hada verde este es algo que no tenía él en su deck pero que muchos prefieren jugar cuando se tiene una carta de magia se puede mandar esta carta al cementerio junto con otro monstruo hada y se niega la activación de dicha carta de magia entonces es muy costoso pero a veces puede salvar vale entonces lo destruyen neptuno no hay problema revive invoca invoca hace el primer link activa efecto tira el cementerio activa efecto invoca otro afinación regresa una bola hace plutón y hasta ahí ya que no puede desterrar nada recuerden pero él también tiene su propia lancea y ya nada más está enfrentando a dos cartas como dije la carta de magia es demasiado costosa demasiado regresa un amo hiperion para buscar otra cosa pero dice creo que la cagué y es que si está demasiado difícil poder hacer algo porque digo el amo hiperion no se puede invocar ya que no puede desterrar gracias a la lancea y cualquier otra cosa se lo podía bajar por ejemplo el venus podía ponerlo boca abajo gracias al plutón entonces sí era muy muy difícil que pudiera recuperarse ahí vámonos al siguiente duelo esto ya es cuando fue el reinicio del pvp racha de cuatro victorias contra un jayden jubel vamos a ir un poquito rápido para que vean digo lo de jayden jubel ya lo sabemos nada más dj evoluciona sus jubeles hasta el último jubel y ahora sí busca saca la carta de contacto milagroso ok contacto milagroso de una vez regresa el nalgón saca el kluger afinación del cielo tira a las venus regresa un amo hiperion para sacar otra cosa neptuno revive saca dos cartas pero ey veiler le niega la venus nice dos manas tiene el coro del cielo recupera a venus no ha hecho invocación normal así que invoca a venus hace el primer link la luna activa efecto tira el cementerio al otro hiperion invoca luna sacrifica para poder destruir y luego saca otra bolita destierra para poder sacar a este revivir a este y aparte sacar el santuario afinación convierte a dos monstruos encantantes sincro hiperion activo efecto para poder este copiar el de amo hiperion en el normal para poder desterrar dos cartas entonces primero destierra al kluger kluger saca al otro wey y aparte activa efecto también para poder quitarse al otro para poder quitarse al otro saca con la bola y luego le queda un efecto no pluton se lo baja de todas maneras lo puede destruir si pero todavía le quedaba el efecto de este efectivamente el efecto que quitó a jubel fue su propio efecto y el efecto que quitó a kluger y a este wey fue el efecto del amo hiperion por dos entonces ya con eso tiene la victoria vámonos al último tolito contra un soul borner que iba a subir de rango si se me hace que era tenji vale vamos a cerrar un poquito las cosas tira a tierra y tira a venus busca a neptuno neptuno recupera a venus venus saca dos bolas luna tira el cementerio saca otra bola revive saca santuario afinación convierte a cantantes sincro saca el buscador hace como se llama pluton invoca a otro monstruo salto ario descarta una carta para sacar al imbécil sacrifica porque no había hecho su invocación normal todo fue invocación especial hasta esta ya tiene negación de cartas de magia eh vamos a ver que puede hacer mapura pluton se lo baja como ya no tiene monstruos de efecto puede volver a invocar otro tenji hace link 1 el monje saca a hata el verde vamos a llamarlos por colores chamán activa efecto se activa el efecto de trigger se lo destierra de tonada no lo niega se invoca otro y hace lancea para que no pueda hacer más jugadas para que no pueda proteger saca a su pluton para poder revivir a hiperion la de oscuridad pues activa efecto quita una carta del cementerio y activa efecto de este para copiar al amo hiperion desde el deck entonces ahora puede quitarse doble boom destruye boom destruye pero oh mapura como lo acaba de destruir puede hacer algo pero oh también el otro efecto se puede activar se destierra no hay problema ataque directo ataque directo y gg's muy bien jugado nice y bueno esos fueron los duelitos de nuevo gracias a arcturus por habernos pasado todas estas repeticiones saludos al clan divine comedy y también agradecerles a ustedes por haber visto el video ah también no he dicho este deck si es el mejor de la caja efectivamente como había pensado desde antes de que saliera pero ya hay muchos que están diciendo que es incluso tircero ahora solamente antes de que empiecen a decir que es tircero piensen en takion como era que se podía hacer contra takion básicamente solamente había un deck que podía contra takion mientras que ahora siento que cualquier deck puede contra este deck nada más que si tienen que tener un poco más de suerte entonces siento que si es un buen deck tal vez sea el mejor deck del momento pero no creo que sea un tircero no creo que sea algo que defina todo el meta pero si podría ser el caso en el que sea un tir uno y sea el único tir uno ahí si lo puedo ver pero bueno díganme todos que opinen que es tircero por qué creen que es igual a takion y si piensan que es un poquito menos de takion no podría ser un tir uno solito simplemente ahí los estará leyendo igual para todas las personas que no crean que sea tir uno que crean que sea parte de la tir list pero no tan alto también díganme el por qué por mi parte de familia será todo muchísimas gracias por haber visto el video también les agradecería si dejaran su buen like apoyen muchísimo al canal nada más con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye